Lectura del Santo Evangelio del día 16 de diciembre, según San Mateo. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido, y no lo reconocieron, sino que han hecho con Él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Queridos amigos, Hoy, Jesús cuando baja de la montaña, es preguntado por sus discípulos, ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Y Jesús les contesta, Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido, y no lo reconocieron, sino que han hecho con Él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Claro que ha llegado Elías, y todos los profetas, y el último de los profetas, Juan el Bautista, fueron hombres enviados por Dios al pueblo de Israel para advertirles de que su camino no era el correcto, de que estaban dejando a Dios, que la ley ya no imperaba en sus corazones, y que había que cambiar. Y es lo que el Adviento nos quiere decir también a nosotros. Nosotros tampoco reconocemos muchas veces a los profetas de nuestro tiempo. Es más, muchas veces nos reconocemos a Jesús. Esperamos, como en aquel tiempo, una venida victoriosa y gloriosa, pero Jesús está ya entre nosotros. Jesús viene, es el Dios con nosotros, es el Dios que permanece, se ha quedado en el pan y en el vino, así ha querido quedarse. Pero también está en cada acontecimiento, en cada hombre y en cada mujer que tienden la mano, que te necesitan. Y además algo que no nos gusta reconocer, nos dice, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. ¡Claro! De la misma forma que sufrieron todos los profetas, que fueron martirizados y que muchas veces fueron asesinados, el Hijo del Hombre, Dios, entre nosotros, también va a subir al leño de la cruz por nuestra salvación. Porque no creemos la verdad, la verdad nos duele. Preferimos conformarnos con mentiras, con mentiras cotidianas. La verdad, la luz, nos ciega. Cristo es la verdad. Jesús es la luz del mundo, es la sal de la tierra. Hermano, de verdad, si quieres ser cristiano, no seas un cristiano de medio pelo, sea un cristiano valiente, enamorado de Jesucristo, que manifieste a los hombres su amor por él y su amor por la humanidad, por cada uno de los hombres y mujeres que nos rodean. Le pedimos de manera muy especial hoy a la Santísima Virgen del Pilar que nos dé un corazón noble y generoso para que sepamos reconocer en cada uno de nuestros hermanos al Cristo que vive y que también con él sepamos vivir la cruz. que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!